¡Ajá! Para no ver que llueva, no quiero ningún chin chin Avísale a tu vecina que traiga su paraguas, para que no se moje mamá Para no ver que llueva, no quiero ningún chin 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 chin, aguacero chino Para no ver que llueva, no quiero ningún chin chin Apúrate muchacha que la rumba va a empezar Y no te pierdas este grupo aquí en el Kinky Si mayo ve que llueva, no quiero ni un chin-chin Oye, ven a bailar la rumba, un bolero, un cha-cha-cha Y yo te voy a invitar Si mayo ve que llueva, no quiero ni un chin-chin Eh, va para Gatiricupí, va para Gatiricupí Si mayo ve que llueva, no quiero ni un chin-chin Oye, camina para acá, ven a guarachar Si mayo ve que llueva, no quiero ni un chin-chin Ay, rumberito te estoy amando, rumberito que pasa que no me respondes Si mayo ve que llueva Si mayo ve que llueva, no quiero ni un chin-chin 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 Ahorita va a llover, ahorita va a llover Ya te lo dije mujer, que ahorita iba a llover Ahorita va a llover, ahorita va a llover Oye que rumbas se están formando, la gente se está borotando Ahorita va a llover, ahorita va a llover Oye te está cantando Alexander, para que venga a bailar otra vez Ahorita va a llover, ahorita va a llover Ahorita va a llover, ahorita va a llover Oye, pero que buena la ropa, pero que bueno el bebé Ahorita va a llover, ahorita va a llover 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 Ahorita va a llover